¿Y la piste y no? ¿Y la piste? ¿Para quién es mi tío? ¿Yo te he dormido todo el plazo? Ya, no sé por qué. ¡Ay, mi chupacho! Dame. ¿Qué trapito es la? ¿Quién quiere dar la puerta? ¿Mamá? Pues era de noche. ¡Eh! Pero callad, ¿no? Es que no me lo hagas de hacer así. Bueno, ya igual. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es de los antiguos ¿Cuánto varía este tipo? Es un PC de línea de movilidad No lo voy a vender a ustedes No hay que vender a la corrupción 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 ¿Cienes que vender a la corrupción? Depende de la corrupción Si es de corrupción 100 Hombre esto tendrá que vender a tu baño Pero ahora si vas a usarlo No para usarlo yo no No para usarlo yo no Si lo vas a vender ¿Para qué te ha dicho? Porque esta dentro lo pagas mucho Es que a mi padre me pagaron Creo que 40 euros por un equipo con 5 años Y me equivoqué con unas chavales Te le digo uno De los guapos Y una se llevó dos cojillas Que no tienen un valor Pero ya el hecho El pequeño detalle hasta el hombre grande Y a la mujer grande Sí Anónimo Sintónimo Cosí que las palabras Las palabras plantas más Verbo El profesor de lengua Las profesor locas Hablas que usaba Supas de rechazo de todo plural en inglés Verbo en inglés Comas de rechazo 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 ¿Tienes que ser a favor de rechazo? Claro ¿Todo que puede ser un chico solo? Yo creo que es barcado Yo creo que puede valer 60 euros No, ahí no me lo van a dar Ya, es que cuesta mucho venderlo Ahí no me va a... Iba a ir al Converte Al Converte iba a ir A los pibes por aquí Eso es 20 euros Hombre ¿Pero en el Converte se lo digo? Seguramente sí Hay 10 euros en la puerta Vámonos Que llevan a contener Y también puede ser 60, eh O... No, para ser 50 euros No, para ser 50 euros Ya, pero... Yo sé También tienen poco dinero, eh ¿Cómo le dices? Tú vos vas a ver mi nombre ¿Ricardo dice? No Ah, me acredito conocer ¿Ricardo? ¿Ricardo? Eh... Hubo uno que se llama Carlos Pero este tiene ya... Ah... ¿El Mojarril? ¿El Mojarril? ¿El Mojarril? No, el Mojarril no No, el Mojarril no El Carlito le dice Pero es que tiene ya 40 años Ufff Entonces, ¿cuánto le digo? Y a mí, ¿por qué me digan? ¿Tienes que ellos? No Porque no te lo vas a hablar Ah, sí, que... No, no No, no No, no No, no Porque... Porque... Por tanto, es... Muy moderno Esto es nada más que hay que infusarlo Que él hace su fin Está perfecta Muy bien No, no Este es completo, ¿eh? Para matemán, a ti te ha procesado de texto Esto sirve al unir Programa, pa... Y si hay un poquito de informático Ah, está... Eh... Que me abierto la puerta Pero, voy a venir aquí, está tía En este lado Y tengo que hablar con mi Ciudad de todo Y no vas a hablar con la policía Claro que sí Ah, y tenés Y también Y además, cuando tengo un seguro Eh... A mi me la utilizo A ver sus fotos Y tal Y a ver si me llamo a la abuela Porque esto es muy difícil, ¿eh? y y y y y y Era un niño chico, ya. Y de pequeñito que era, me iba a la malagueti y me maniaba de duro. Y no tenía esa conciencia de que me da vergüenza. ¿Por qué? Porque no tenía la verdad. Era un niño, ¿por qué es siete años? Ahora, después llegaba yo, no se tiene nada. Y fuera a estar aquí, va a estar aquí, los parques de la bolsa. Dile a donde me quedaba acá. ¡Ay, ay, ay! Venga, se vale. Me alegro de saludar. Dios mío. ¿La has grabado tú? ¡Todo! ¡Cuidado! 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 Vamos a hacer la broma, anda. Bueno, vamos a hacer la broma después de lo que acaba de pasar. Y yo es que me he reído, tío. Esto está abierto. No, no, no. No, 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 David. Están todo el mundo mirando de... Están todo el mundo mirando de la cafetería. Dile, vamos a hacer lo otro lo que mejor. Vale. Y yo me reí una vez, tío, porque... Tío, es que es muy esperado, tío. Pues qué buen chaval, tío. Aquello bien, ¿eh? Aquí viene de la casa. Ah, no. Y yo, a lo mismo, tío. Junto de subir a mi edificio, pedirle 10 euros a mi madre y dárselo, tío. Porque no parece que sea tan... Que tenga... Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Que perfecto esto. Vale, 1, 4. Está ahí. ¿David? ¿A dónde va? Eh, no va Y capas o gentes, ¿cómo estamos en un nuevo vídeo de Red Bull? Hay dos millones de euros ¿Patrocina? Hay dos millones de euros Nuestro señor de matemáticas nos ha mandado un reto Que hay que encontrar en calle Laoz Un número pi Bueno, el símbolo Que bueno, solo está eso Y bueno, ya hemos encontrado dos pi Pero es la letra En grego Entonces que yo no sé Una mierda Entonces que estamos buscando por aquí la casa Y bueno, de pinta lo vamos a buscar Calle Laoz Eh, por aquí tiene que estar ahí Bueno, está en calle Laoz Por aquí, tío Y tiene que estar por alguna de estas casas Por aquí Y la verdad que está un poco interesante Buscar esto La verdad es que yo agradezco a mi señor Que alguna vez no haga esto Si no me veis mirando la cámara Porque estoy mirando Y bueno, pues por aquí estamos viendo Estoy mirando con el móvil Y lo siento Y bueno, por aquí no hay nada Y me da a mí que va a estar en calle Mendoza Aunque no haya dicho Ha dicho techada Ahí no hay Yo no voy a correr, David Tampoco Va a correr Sí No, no, no Es verdad Ahí está, mira Ahí arriba Eso 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 A la de la bruja, arriba ¿Eso es negro? Sí Eso significa pi Eso Sí, eso es el símbolo pi No, pero si es que la señora nos ha dicho que nos hagamos una foto Bueno, chaval, aquí vamos a cortar el vídeo Lo voy a subir ahora para que lo vea la señora Y hemos estado aquí 10 minutos encontrándolo Bueno, para De la bruja, aquí vamos a ir Chalde Así entonces Sí Y Qué Es E Y T Y Y Y Y Y Gracias.